Así nomás arrancamos entre estos hermanos Si levantan las manos toditos los hispanos Así nomás arrancamos entre estos hermanos Si levantan las manos toditos los hispanos Andamos dando el rollen, paseando mar de Antones Cazando el music floor y ya va dentro del canto Este caminito solo, solo fuimos tanteando Piscando males a diario pero mijo tarareando Bendito el filo, hermana, se conserva trabajando A veces cachando, digo, pero siempre intentando Lista de niña, lista de grande Lista pa' todo, cuesta el desmatre Bendito el suelo que me lo dio, mi padre que lo perrió Y a mi equipo era el que me hace el favor Paso a paso querido, con los amados amigos Los motones de salidas y motones de arribos Tras el sueño y la familia Y que vivan los motivos por lo que venga cabrones Algo sordos y algo afinos Así nomás arrancamos entre estos hermanos Si levantan las manos toditos los hispanos Así nomás arrancamos entre estos hermanos Si levantan las manos toditos los hispanos Si me escuchas te respondo Estas luchas son de fondo Y una rima se le confondo Si la hicimos no me escondo Si me escuchas te respondo Estas luchas son de fondo Y una rima se le confondo Si la hicimos no me escondo Andamos dando el rolling Paseando mamá Y Antones cazando el music flow Brillaba dentro del cantón Estaba Escombo y de bajada en una grande subida Las tardes y madrugadas lecciones de esta vida Y levantamos las caras y lamemos las heridas Somos de alma acelerada e ideas combativas Niños somos distintos Nos marcaron antes de nacer Para bien o para mal Estaba listo ese plan Para el que quisiera Somos varios luchos en el rango Le ganaron un don con algunas prestaciones Una muy noble labor y muchas obligaciones Y aunque nunca fuimos buenos en las calificaciones Volimos y renacemos en estas presentaciones Andamos dando el rolling Paseando mamá Y Antones cazando el music flow Brillaba dentro del cantón Estaba Niños somos distintos Nos marcaron antes de nacer Para bien o para mal Estaba listo ese plan Para el que quisiera Somos varios luchando en el clan Si me escuchas te respondo Estas luchas son de fondo Y una rima se le confondo Si la hicimos no me escondo Si me escuchas te respondo Estas luchas son de fondo Y una rima se le confondo Si la hicimos no me escondo De pato un rayo De pato un rayo Tolge, toge, alzada No, 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 oh ¡Gracias!